Radio Sonido Pegaso Es lo que me dices, pronto te va a traicionar Pero es gente que le gusta hablar, pronto te va a hacer llorar Es lo que me dices, pronto te va a abandonar Pero es gente que le gusta hablar, ellos no saben que somos dos seres Que nos amamos porque Dios lo quiere ¿Cuándo te va a hacer un mal? Es lo que me dices Pronto te va a despreciar, pero es gente que le gusta hablar Pronto te va a hacer llorar Es lo que me dices, pronto te va a abandonar Pero es gente que le gusta hablar Ellos no saben que somos dos seres, que nos amamos porque Dios lo quiere Pronto te va a abandonar Pero es gente que le gusta hablar, pero es gente que le gusta hablar Pronto te va a abandonar También te va a abandonar También te va a despreciar Cuando te va a dejar También te va a abandonar DJ Lomeli Música 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 Música